¡Duck ataca! ¿Y por qué no? Este año podría ser el bueno. Decían que era imposible. Estaban equivocados. Nueva MVP Burger con salchicha y papas fritas. Solo en Carl Sr. Vaya juego de la ofensiva de los Cowboys, comandada por su coreback, Duck Prescott, quien tuvo otro partido de antología contra los Giants en la victoria de la estrella solitaria 49-17. Dakota sumó 404 yardas, cuatro pases de anotación a diferentes receptores, un 138.3 de rating y añadió otro touchdown por la vía terrestre. En defensa, el tackle de los Texans, Sheldon Rankings, acumuló tres capturas de coreback sobre Joe Burrow en el triunfo de Houston frente a Cincinnati 30-27. También cooperó con cinco tacleos y un fumble forzado. Doug Prescott de Dallas y Sheldon Rankings de Houston son las estrellas de la semana. Decían que era imposible. Estaban equivocados. Nueva MVP Burger con salchicha y papas fritas. Solo en Carl Sr. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!